¿Has tenido alguna vez una pesadilla en la que corres por un pasillo largo y oscuro perseguido por algo que no puedes ver? La cosa detrás de ti no es rápida, pero eso no importa. No puedes correr eternamente y la cosa lo sabe. Es un depredador paciente. Juega con su comida. Al principio te mueves con velocidad y ritmo. El ruido metálico de los rasguños detrás de ti se hace más silencioso. Corres y tropiezas en la oscuridad. Los músculos empiezan a doler y los pulmones arden. Tu ritmo se ralentiza. Sigue llegando. Se puede escuchar el raspado cada vez más fuerte. Empieza a cundir el pánico. Está completamente oscuro. No sabes hacia dónde corres ni de qué huyes. Lo único que sabes, mientras chocas contra las paredes y las afiladas esquinas que se precipitan hacia ti, es que no puedes correr eternamente. Tropiezas, te caes y el dolor te atraviesa la pierna cuando tu rodilla se rompe contra el suelo de cemento. El raspado es cada vez más fuerte. Apenas puedes respirar. No puedes seguir corriendo con tu lesión. No hay forma de detener lo que viene. No hay escapatoria. El raspado está justo detrás de ti. Gritas. Y entonces, te despiertas. Tu corazón late como un trueno en tu pecho y tus sábanas están empapadas de sudor. Pero estás a salvo. Estás fuera de esos horribles y oscuros pasillos. Pero, ¿y si esto no fuera solo una pesadilla? ¿Y si este escenario fuera real y no hubiera escapado del horror que le persigue en la oscuridad? Así es tener un encuentro cercano con SCP-1918. Un objeto sádico y sensible al que le encanta jugar a juegos retorcidos con sus presas. Pero este monstruo nunca juega limpio, y lo que es peor, siempre está a una simple puerta de distancia. Puede que incluso esté escondido detrás de una puerta cerca de ti ahora mismo, esperando para empezar una partida con su nuevo compañero de juego. Pero pronto entenderás por qué algunas puertas no deben abrirse nunca. Jamás. Y por qué algunos juegos es mejor no jugarlos. SCP-1918 es una anomalía con dos partes. El propio SCP-1918 y SCP-1918-2, la guarida subterránea del monstruo. El dúo es una pareja hecha en el infierno, ya que las cámaras y pasillos de 1918-2 están perfectamente adaptados a las violentas aficiones de 1918. Nadie sabe cuánto tiempo lleva funcionando esta anomalía, pero probablemente esté detrás de innumerables desapariciones. Después de todo, 1918 tiene la costumbre de romper sus juguetes. La pesadilla comenzó con un pequeño pueblo de Maine, con una población de solo 226 personas. Pero esa población estaba a punto de reducirse. Los habitantes de la ciudad empezaron a informar de ruidos extraños por la noche. Un zumbido, un raspado de metal sobre hormigón, como si alguien arrastrara un tubo de plomo por el suelo. Al principio, la gente ignoraba el sonido. Todo estaba en sus cabezas, o tal vez un horno defectuoso o una lavadora estropeada. Cualquier cosa que les permitiera olvidarse del ruido y seguir con su vida cotidiana. Pero los ruidos venían de abajo. Se oían en las calles, sobre todo cerca de los pozos y las rejillas de las alcantarillas. La gente empezó a sentirse insegura en sus casas. Los ruidos asustaban a los animales y a los niños. La gente perdía el sueño. Los ruidos que todos intentaban ignorar empezaban a afectarlos a todos. Se acumulan las cartas, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de enfado al ayuntamiento. Había que hacer algo antes de que toda la ciudad se volviera loca de miedo. El alcalde autorizó a cuatro trabajadores de servicios públicos a investigar el origen del ruido en una instalación local de tratamiento de aguas residuales. Dado que el ruido era más fuerte cerca de las rejillas del alcantarillado, todo el mundo supuso que lo que estaba causando todo esto debía estar conectado a las alcantarillas. Cuatro trabajadores de la empresa de servicios públicos fueron enviados a investigar la instalación, pero descubrieron que la maquinaria del lugar funcionaba perfectamente. El origen de los problemas debía proceder directamente de las propias líneas de alcantarillado subterráneas. Los cuatro trabajadores equipados con linternas frontales descendieron a un largo túnel de servicio que desembocaba en el sistema de alcantarillado. A medida que se adentraban en el túnel, la oscuridad que les rodeaba se hacía más densa. Era una presencia tangible que ahogaba la luz de sus faros, similar al fenómeno anómalo exhibido por el SCP-087. Cuando los trabajadores de la empresa de servicios públicos intentaron volver atrás, descubrieron otra imposibilidad. Parecía que el túnel detrás de ellos se había convertido en un sólido muro de hormigón. Estaban atrapados, pero ¿dónde? Estaba demasiado oscuro para saberlo. Confundidos y aterrorizados, los cuatro hombres se mantuvieron juntos, intentando encontrar una salida. Estaba demasiado oscuro para ver su mano delante de su cara, así que lo único que podían hacer era navegar lentamente palpando las paredes que rodeaban. Estas paredes se sentían extrañamente crujientes. También había una especie de hedor metálico en el aire, como de sangre vieja. Algo horrible había sucedido aquí, y algo horrible estaba a punto de suceder de nuevo. Todo lo que podían hacer era seguir moviéndose y tratar de mantener la calma. Al final, tras horas de dar zarpazos a las paredes en la oscuridad, encontraron una puerta abierta. Uno a uno entraron, pero se sintieron cegados cuando las luces blancas del techo se encendieron de repente. La habitación era totalmente blanca y estaba llena de tuberías, grandes y pequeñas, que iban de pared a pared. En ese momento, uno de los trabajadores de los servicios públicos lanzó un grito desgarrador y señaló hacia la puerta. Sus compañeros se giraron y se quedaron boquiabiertos. Había algo fuera de la puerta y les estaba mirando fijamente. El objeto ocupaba casi toda la puerta. Parecía un caballo demoníaco hecho de un poste de metal blanco y negro con rayas de caramelo y una tosca cabeza de plástico en la parte superior. La cabeza parecía la de un payaso, con una amplia sonrisa de dientes pero sin ojos visibles. Era el SCP-1918. Los trabajadores de la empresa de servicios públicos se quedaron helados cuando el objeto se inclinó ligeramente hacia adelante y se deslizó dentro de la habitación, con la parte inferior del tubo metálico rozando el suelo. Era exactamente el mismo ruido de raspado que había estado persiguiendo a los preocupados habitantes del pueblo. Esta era la cosa detrás de todo esto. Y a medida que el objeto se movía, su poste de metal comenzó a raspar palabras en el suelo. Tic-tac-toe. No se volvió a ver a ninguno de los cuatro trabajadores de los servicios públicos. La fundación SCP no tardó en llegar a este tranquilo pueblo de Maine y recoger los pedazos. Se proporcionó amnésicos a todos los funcionarios relevantes y se crearon historias de encubrimiento para las desapariciones de los cuatro trabajadores de servicios públicos. La fundación también requisó la instalación de tratamiento de aguas residuales que albergaba la entrada a SCP-1918-2, sustituyendo todas las funciones clave de la instalación por personal encubierto de la fundación. El SCP-1918 recibió una clasificación Euclid debido a la naturaleza fija de sus terrenos de caza, y entonces comenzó la verdadera investigación. La fundación pronto hizo algunos descubrimientos inquietantes. Las entradas a la zona del SCP-1918-2 no seguían ningún tipo de lógica. Se puede entrar en el coto de caza de SCP-1918 desde casi cualquier lugar, si se tiene la suficiente mala suerte. Actualmente se conocen nueve entradas, entre ellas cinco rejillas de alcantarillado, tres pozos de servicio situados en una instalación de alcantarillado y un retrete. Y estas son solo las que conoce la fundación. Hay un gran número de formas de entrar en SCP-1918-2, SCP-1918-2, pero hasta el día de hoy, nada ha podido salir. El SCP-1918-2 se encuentra a 20 metros por debajo de las calles de este modesto pueblo de Maine. El personal, aparte de los conejillos de indias de clase D aprobados por la fundación, no puede entrar. Los investigadores han trazado la disposición de SCP-1918-2 mediante imágenes sísmicas de los movimientos de SCP-1918. Hay 18 pares de habitaciones idénticas en SCP-1918-2, o 9 habitaciones compuestas. Las habitaciones se diferencian entre una habitación 1 y una habitación 2 por medio de toscos grabados en el suelo fuera de las habitaciones individuales. SCP-1918-2 es simétrico, con caminos de medio metro de ancho que rodean cada habitación compuesta. Las únicas desviaciones de esta construcción son la ubicación de las entradas en los lados de cada habitación individual, que varían aleatoriamente mientras el lugar está activo. ¿Qué hace exactamente SCP-1918 en este pequeño laberinto privado? Juega, por supuesto. Sus dos favoritos, como indican las palabras que raspan el suelo, son Tic-Tac-Toe y Memory. En Tic-Tac-Toe, 1918 se desplaza a cada habitación 1, dejando marcas X en los suelos si la habitación no está ya marcada con una O, de forma similar a un juego de Tic-Tac-Toe. Se desconoce cómo se supone que una víctima puede lograr hacer una marca o entender este proceso, ya que no se dan ayudas. Las víctimas suelen utilizar la sangre para hacer sus marcas, de ahí el olor a óxido en muchas de las habitaciones. En Memory, la víctima atrapada queda inconsciente por un golpe contundente. Presumiblemente de SCP-1918, el sujeto recupera la conciencia en una sección aleatoria de la instalación. El éxito está marcado por encontrar una Sala 1 idéntica a la Sala Central. Este evento parece tener un límite de tiempo, ya que el sujeto es perseguido por SCP-1918 a través de los pasillos de la instalación. El sujeto gana marcando la habitación correcta con una O. ¿Qué pasa si ganas o pierdes estas partidas? Es importante tener en cuenta que SCP-1918 es muy competitivo y no juega limpio. Si ganas, el objeto se limitará a acusarte de hacer trampas y comenzará una nueva partida. Esto sucederá una y otra vez, hasta que finalmente pierdas. Y cuando lo haces, pues bien. Tomemos como ejemplo el espeluznante encuentro que el miembro del personal de la clase D, D-2934, tuvo con el SCP-1918. Llevando un equipo de video y audio, D-2934 fue conducido al interior de SCP-1918-2 por los investigadores de la fundación. Cuando finalmente encontró el camino a la Sala Central, D-1918 le retó a una partida de tic-tac-toe. Y, contra todo pronóstico, D-2934 ganó la partida. Pero a D-1918 no le sentó bien. Acusó a D-2934 de hacer trampas, grabando sus acusaciones en el suelo antes de retarle a una partida mortal de Memory. Tras horas de persecución, D-2934 acabó perdiendo la cabeza y se vio acorralado por D-1918. Cuando el objeto se dirigió hacia él, entró en pánico. Arrancó un tubo de la pared y comenzó a golpear la cabeza de D-1918. Cuando el plástico se resquebrajó por la fuerza de los golpes, los científicos de la fundación pudieron ver cerebros reales en su interior. D-2934 gritó y la señal de video se cortó. Cuando el video volvió a encenderse algún tiempo después, D-1918 miró fijamente a la cámara con una cabeza diferente montada sobre su poste metálico. Una que, apenas unas horas antes, había pertenecido al desafortunado D-2934. Si hay una lección que aprender de esta aterradora anomalía, es que realmente no se puede escapar de SCP-1918. Ahora vaya a ver SCP-5031, otro monstruo asesino más. Y SCP-3999 estoy en el centro de todo lo que me pasa, para ver más horrores indecibles de los archivos de la fundación.